Rizita, ¿qué has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Rizita, ¿qué? Ve por las paelleras, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa. Había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entremecía entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a lo mejor estaba la vez de paellera. ¡Azabate! ¡Azabate! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Llama! ¡Llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama! ¡Mira que traí un paellido! ¡Llama! 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 ¡Con la paellera! El cocinero, no vea, para Sevilla, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me cobró el tío la... Y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado la paz del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en las paelleras, algo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no trabajé más en la cocina. Ya me aborré sin la cocina. No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Es mucho raro los dos. Ya está, esto no es para tanto, hijo. Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos.